Estudiantes y padres de familia de la institución educativa San Carlos del municipio de El Tambo Cauca llegaron a Popayán y realizaron un plantón en el Parque Caldas para exigir sus derechos ante la Secretaría de Educación Departamental. Ellos también exigen docentes y especialmente el nombramiento del rector. Bueno, el motivo de nosotros estar aquí haciendo esta protesta es porque llevamos varios meses solicitando el nombramiento del rector para el colegio, del coordinador, así mismo como el profesor de matemáticas. Desde el año pasado venimos con este tema. Hasta el momento nos han dicho que ya está solucionado el problema, pero nosotros no vemos ningún problema solucionado porque seguimos careciendo. La institución tiene muchas necesidades y debido a la falta de rector no se puede hacer gestión, no se puede coordinar nada porque el rector es el que firma todo. Entonces, la institución educativa está pasando por un momento muy difícil. Lo más afectado, lógicamente, son los estudiantes de once porque les hace falta el profesor de matemáticas. Bueno, ¿ustedes con cuántos alumnos han llegado aquí aproximadamente? Aproximadamente. Aquí habemos aproximadamente entre padres de familia y alumnos doscientas personas. Bueno, le voy a preguntar a otra madre de familia. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar con la secretaria de Educación? Buenos días. Sí, ella se presentó en nuestro municipio hace como unos dos meses o un mes y medio que ya que nos solucionaban el problema de nuestro rector y coordinador y hasta ahora no. Es que ya que cada ocho días que ya nos lo envían, que ya nos envían y hasta ahora en el momento no tenemos solución alguna. Y nuestra institución está en muy mal estado por el motivo de que no tenemos rector y no hay quien nos gestione recursos para nuestra institución. Bueno, ¿solamente es el rector o qué otras necesidades están ustedes aquí pidiendo? Nosotros estamos exigiendo un rector, un coordinador y docentes para matemáticas y cálculos. Porque es lo que sinceramente le llamamos ruéguenle y ruéguenle a la secretaría que nos envíen y nada. No tenemos solución alguna. Y los principales perjudicados son los estudiantes por el motivo de que el docente de matemáticas y cálculo para los últimos grados es primordial y no lo tenemos. Bueno, ¿y en el caso o el tema de las clases han recibido o no? Hay profesores que les están solucionando, pero no tienen. No tienen, la verdad, porque en el boletín aparece en blanco porque no hay quien les... ¿Quién valide? Sí, exactamente. No hay quien valide la materia. ¿Hoy ya tienen alguna delegación dialogando con la secretaria? Sí, nosotros ya tenemos padres de familia que están allá dialogando. Por eso estamos esperando que Dios quiera y nos den una pronta solución hoy mismo. Necesitamos de la planta administrativa la institución educativa San Carlos. Como hemos visto desde el principio de año, no hay vigilante, haciadoras y demás personales que ayudan en el bienestar de la institución. Nos falta rector, coordinador desde el anterior año y hasta ahora no nos han dado ninguna solución. Este año estamos con el problema del profesor de matemáticas y también lo mismo, el rector y el coordinador. Entonces esperamos una pronta respuesta de Secretaría de Educación, que no vengamos y nos cierren las puertas y nos diga váyanse porque es una falta de educación y estamos aquí para exigir nuestros derechos. O sea que van a permanecer hasta que les den solución. Hasta que nos den soluciones y en el colegio también va a estar cerrado hasta que tengamos una solución. ¡Gracias!